Hola mis amigos, un saludo. En esta oportunidad traigo un tutorial de Excel y voy a estar comentando la función sumar.si y el uso que le podemos dar a esta función. Bien, entonces primeramente veamos en qué consiste la función sumar.si, cuáles son los criterios que solicita, qué es lo que hace esta función. Por acá tengo unos previos conceptos, pero te quiero mostrar acá en las fórmulas matemáticas y trigonométricas, allí encontramos la función sumar.si. Vamos a abrir el cuadro de funciones y bueno, fíjate que acá se nos dice que la función sumar.si suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Eso es lo que va a hacer la sumar.si. Como puedes notar, la sumar.si es como una mezcla o una fusión de la función suma y la función si, la función si condicional. Entonces hay una fusión allí y entonces ella va a sumar de acuerdo a una condición. Bueno, los criterios que solicita o los parámetros que solicita son estos tres, que son rango, criterio y rango suma. El rango dice aquí que es el rango de celdas que desea evaluar. El criterio es el criterio o condición que determinará qué celdas deben sumarse. Y el rango suma son las celdas que se van a sumar. Bueno, yo lo tengo acá explicado de una forma más sencilla. Fíjate que aquí te he colocado los criterios que acabo de ver, que son los que solicita rango, criterio y rango suma. Entonces acá los defino de una forma más fácil de entender. Rango es el rango donde va a encontrar el criterio, este criterio, el segundo parámetro que solicita. Entonces el rango es el rango donde va a encontrar ese criterio que se establezca aquí. Entonces el criterio es la condición o el término específico que se quiere sumar. Esto puede ser un texto, si es un texto se va a colocar entre comillas, se puede capturar una celda o se puede colocar también un número. Y el rango suma es el rango que contiene las cifras que se sumarán. Entonces acá tengo este ejemplo con esta tabla que contiene texto y contiene cifras que son las que se van a usar para el rango suma. Siempre el rango suma debería ser aquellos rangos de celda que contienen números. Entonces para explicarte de una forma más práctica he diseñado esta tabla que contiene, por decirlo así, acá un mes, un producto, cuáles fueron las ventas de esos productos en esos meses, es lo que muestra esta tabla. Y aquí hay una cantidad de existencia de ese producto, un vendido y un van quedando. Entonces acá tengo por ejemplo, si de este producto en enero había 250 menos 15, quedan 235. Hay una resta aquí calculando eso en todas estas partes. Bien, entonces de acuerdo a esta tabla acá tengo una zona que me solicita cuál fue el total vendido de fotocopiadora, el total vendido de impresoras y el total vendido de escáner que son los productos que aparecen acá por cada uno de estos tres meses. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto se vendió en total por fotocopiadera, solamente tendría que sumar esta casilla, esta que está aquí y esta, estas tres. Entonces puedo agarrar una función suma y seleccionar esos tres rangos. O puedo agarrar y hacer un filtro aquí en menú datos, filtro, voy y solamente filtro el producto, que sería por ejemplo fotocopiadora, y aquí luego tendría que hacer una sumatoria. Entonces me voy a autosuma y haría una sumatoria de todo eso. Ok, todo ese proceso, el filtro y la sumatoria lo va a hacer la función sumar.si. Entonces vamos a quitar un momento el filtro. Quitamos acá esta fórmula y acá donde dice total vendido de fotocopiadora es donde vamos a estar ejecutando la función sumar.si. Hacemos el llamado a la función sumar.si. Aquí están los parámetros rango, criterio, que son estos. Rango es el rango donde va a encontrar el criterio. Entonces si voy a sumar el total de fotocopiadoras, ¿dónde va a encontrar fotocopiadora? Lo va a encontrar en este rango. Que yo previamente ya le he colocado un nombre por acá por el cuadro de nombres. Entonces, colocamos punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio es fotocopiadora. Fíjate, puedo escribir el rango del texto. Ok, escribiría el texto así entre comillas. Punto y coma. Y el rango a sumar, como es el total vendido, voy a agarrar este rango que está marcado acá. Total vendido. Que ya le he colocado previamente un nombre en el cuadro de nombres como vendido. Allí cierro la función y valido. Esto se puede hacer también de la siguiente forma. Para mostrarte las dos formas, cómo puedes hacer el criterio. Voy y hago otra vez el llamado a la función sumar.si. El rango, dice aquí que es el rango donde va a encontrar el criterio. ¿Cuál es el criterio que estamos poniendo la condición para que sume? Que sea solamente lo de fotocopiadora. ¿Dónde va a encontrar eso? Es el rango donde va a encontrar el criterio. Entonces, aquí es donde va a escanear y va a leer donde diga fotocopiadora. Punto y coma. Ahora, el criterio que acabo de colocar en esta fórmula, fotocopiadoras entre comillas, puedo hacer lo siguiente. Capturo la celda que contiene la palabra fotocopiadora. De esta forma también es valente. Y el rango suma va a ser el vendido porque lo que me está diciendo aquí es el total vendido. No me está pidiendo cantidad de existencia ni van quedando, sino el total vendido. Entonces, selecciono aquí. Si me dice, por ejemplo, van quedando, entonces el rango suma sería este. Ok. Me mantengo acá con este vendido y cierro el paréntesis. Y valido. Es el mismo resultado. Vamos a hacer lo mismo acá. Total vendido de impresora. Ahora, hago el llamado a la función sumar.sig. Rango. ¿Cuál es el criterio ahora? Que va a sumar solamente el producto impresora. El criterio es impresora. ¿Y dónde va a encontrar? Aquí, en este rango. Va a escanear y va a leer donde diga impresora. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Puedo escribir impresora entre comillas. O capturo aquí la celda donde dice impresora. Punto y coma. Y el rango suma es este. Vendido. Cierra paréntesis. Valido. Ahí está. Yo puedo ir y comprobar. Vamos a filtrar un momento. Aquí. Producto. Impresora. Aquí están. Y esta sumatoria debería ser exactamente esta misma. Pero entonces, fíjate. Ahí tenemos el paso del filtro. Y aparte, acá, esta fórmula. Para poder saber cuánto fue el total vendido. Entonces, la función sumar.sig hace todos esos dos pasos de una vez. Ok. Vamos a ejecutar esta última fórmula. Y si lo quieres hacer con el cuadro de funciones, vámonos aquí con sumar.sig. Y ok. Aquí tengo el rango. Ahora estamos buscando el total vendido de escáner. Quiere decir que la condición ahora, el criterio, es escáner. Entonces, ¿dónde va a encontrar escáner? Vamos al rango de producto. Que yo nombré como producto. Yo les doy nombre porque es una forma mucho más fácil de comprender. A ver, el criterio ahora es escáner. Capturamos esta celda. Y el rango suma va a ser este, el rango vendido. Aceptar. Y aquí ya tenemos la evaluación. ¿Por qué yo prefiero? Yo siempre recomiendo que le coloques nombre porque es un poco más fácil de entender la fórmula. O de trabajarla. O de ingresar directamente el nombre. Vamos a suponer. Yo voy a copiar un momento esto para que entiendas. Entonces, si has trabajado con Excel, sabrás que, en lugar de los nombres, va a agarrar el rango de celdas. Por ejemplo, vamos a hacer el llamado aquí a la función sumar sí. Y hacemos ahora con esta tabla que no tiene nombres. Entonces, el rango de productos. Fíjate ya ahora cómo se refleja de E21 hasta E29. El criterio va a ser, vamos a poner que es fotocopiadora. Y el rango suma es acá en vendido. Cerramos la fórmula. Si te fijas, fíjate cómo son los parámetros, cómo se ven. Son los nombres de puras celdas. Es un poquito más complicado. Por supuesto que si tienes conocimiento de Excel, entenderás fácilmente esto. Aquí al marcar, ves que lo que se marca de azul es este rango. E21 hasta E29, aquí está marcando este rango de acá. Pero es mucho más fácil entender esta fórmula a entender esta que está aquí. Por eso es que, bueno, yo recomiendo que cuando diseñes tus tablas, carres esto y le des un nombre al rango de celdas. También acá lo puedes hacer así. Bueno, pasando a este buscador que me he diseñado aquí. Aquí voy a ejecutar la función sumar.sí, pero utilizando solamente una lista desplegable. Aquí tengo la función, voy a borrarla para hacerla dependiendo del producto que se vaya seleccionando acá. Entonces aquí debería decir cuánto fue el total vendido de ese producto. Fíjate que cuando yo cambio, observa aquí esta zona, cuando yo cambio acá, acá también cambia. Aquí tengo un defecto de diseño, voy a agrandarlo un poquito y ahí se ve. Porque esto cambia automáticamente junto con la lista desplegable. Allí no hay ninguna fórmula compleja. Aquí simplemente hay una fórmula que es igual a esta celda. Siempre esta celda va a ser igual a la lista desplegable. Entonces vamos a ejecutar aquí en esta zona la función sumar.sí, abro paréntesis, el rango. Entonces ahora aquí mira la utilidad. Estoy en otra hoja y la tabla de datos se ha quedado en otra hoja. Entonces aquí ya no tengo que ir a seleccionar el rango. Aquí puedo hacer de una vez el llamado al nombre que yo le puse al rango, que fue producto. Punto y coma. El criterio es esta celda, que es la que va a estar cambiando constantemente. Entonces según lo que diga la lista desplegable, ese va a ser el criterio. Punto y coma. Y el rango a sumar se llama vendido. Ese campo se llama vendido. Allí cierro paréntesis y valido. Y fíjate que ahí están los cálculos, los que acabamos de hacer. Pero todos reaccionan en una misma fórmula si yo cambio el producto. Fotocopiadora, impresora, escana. O sea que este buscador es un poco más eficiente que la tabla de datos. O sea, puedes tener tu tabla de datos con toda la información que contenga. Y te haces tus buscadores para hacer la búsqueda un poco más fácil. Bueno, entonces esto espero que te haya servido en algo. Ya entonces tienes idea de cómo usar esta función. O a lo mejor tienes ya otros usos que tú le puedes dar. Y se te están ocurriendo cosas de cómo la usarías. Entonces recuerda que la función sumar sí es como una fusión de la función suma y de la función sí. Gracias.